Las doce del mediodía, doce minutos, por lo menos acá no te digo. Bueno, muy buen mediodía para todos. ¿Se escucha por ahí? Te escuchamos fuerte y claro. Ah, bueno, vamos a ir probando porque hoy estamos con una precariedad técnica realmente alarmante. Para empezar, soy el único que tengo retorno en estos momentos, porque la desidia y un poco también los destinos de la aduana quiso que tuviéramos que dejar gran parte de todo el estudio este rodante con el cual hemos estado transmitiendo, tanto de Madrid como estamos haciéndolo ahora y como de Moscú, ha quedado varado en los hangares de Barajas, ¿verdad? Pero vamos a probar porque tenemos a un Gonzalo... No, 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 varado bien, hicimos el check-in, dejamos las maletas. Te pensás que teníamos ganas de andar cargando con... Vos no sabés el muerto que yo llevo, 30 kilos, te voy a andar cargando por metro, coso. Es lo un día, no. Tenemos un Gonzalo Pollo, vamos a probar su voz, a ver. Bueno, para mí es un placer y un honor estar una vez más en las oficinas del Orden Mundial, un lugar que ya nos ha acogido de muy buena manera cuando iniciamos este viaje y que ahora al final, como suerte de epílogo, de prólogo y de epílogo, nos vuelve a abrir sus puertas. Pero lo más emocionante no es que esté yo acá. Ya sé, pero ¿se escucha bien el pollo? Sí, perfecto. Perfectamente bien. Perfectamente. Bueno, estamos por decir, ahora sí estamos, la verdad, desnudando un salto tecnológico importantísimo. Pero vamos a presentar a la estrella del día de hoy. ¿Quién es que una estrella? Es un amigo de la casa, realmente, porque tenemos con nosotros a Salvador Ranchero, ¿verdad? Bueno, qué alegría. Lo primero es a ver si estoy saliendo bien. ¿Está saliendo bien, Salvador? Está saliendo muy bien. Está saliendo bien. No escucha, ¿no? No, no, nadie escucha. El único que escucha soy yo porque ahora Alvarito va a mandar una foto. Estamos con un Manos Libres, entonces utilizamos el micrófono del Manos Libres que va con una de las orejitas de auricular. Está colgado de una taza para, de alguna manera, funcionar como un micrófono que capta las voces de todos, ¿verdad? Está puesto en un lugar neutral y, por lo tanto, el audífono que lo acompaña está inutilizado. Entonces, bueno, por ahora... Pero vamos a hacer una cosa que está buenísima, que es muy ágil, y es cualquier cosa que ustedes le quieran decir al pollo. A Salvador me la dicen a mí, yo se la repito a ellos. Ah, perfecto. Y ellos responden. Como un diario propósito. Lo cual le va a dar una agilidad buenísima. No, pero sinceramente, chiquilines, esta es la mínima expresión de la radio. Yo siento que estamos como en una frontera entre la precariedad más absoluta y la genialidad más alucinante de la historia. Realmente siento que estamos, porque si nosotros pudiéramos dar un pequeño saltito en cuanto a retorno, esto lo cambia todo. No, lo cambia todo. Lo cambia todo. O sea, esto que tenemos acá es una radio. Es fantástico. Tenemos un teléfono, un Manos Libres y una taza. Y una taza. En la clase del día de cualquiera lo puede hacer. Sí, claro. Cualquiera lo puede hacer, dice Sato. Sí, sí, sí. ¿Por qué desnudás tanto, Gonza? No, no, porque los aportes que están buenos yo los quiero compartir con ustedes también, me parece. Hay cosas, Gonza, que me parece que es mejor no desnudarlas. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero realmente, cuando vos ves esto, decís, ¿para qué carajo cargamos? 10 metros de cable, 3 micrófonos, polifones, la cajita. ¿Sin el cable? Sin el cable, yo creo que no. Yo también probaría sin el cable. No funciona sin el cable. Para mí no funciona sin el cable. ¿Estás seguro? Es innecesario. ¿Estás seguro? Yo creo que los amigos del orden mundial... Para mí, ¿sabes lo que pasa acá? Hay miedo a dar un salto tecnológico que él no puede controlar. Ustedes siempre lo utilizan con audífonos, ¿no? La aplicación no funciona si vos le desconectás. Más que desconectarlo es no escucharlo. Fernando no lo sabe. Pero vamos a probarlo a live. Claro, vamos a probarlo a live. Vamos a probarlo a live. Pero ahí no... Este puede ser un pequeño paso para vos, Gonza, pero puede ser un gran paso para la radiación. ¿Qué pasa, Jime? Jime quiere decir algo. ¿Cuál es la idea? ¿Desconectar el audífono para escuchar por...? ¿Por qué? Claro, por el manos libres y que capte por el micrófono del celular directamente. Y bueno, hacelo. Más que desaparecer, no va a pasar. Pero ahí no, podemos escuchar nuevamente nosotros. Bueno, probemos. Hablen igual de mí. ¿Por qué no van a escuchar ustedes? No, porque sale y entra... No sé, probemos. Poné la música de visión imposible, por favor, de fondo. ¿Cómo no? Un poco como para... Usted no la va a usar ahí la mayoría, pero... Estoy por desenchufar. Qué nervios que tengo, no por Dios. Pero Gonzalo, pongamos un parámetro. Nosotros contamos hasta 5 y ellos cuentan... Y siguen el conteo hasta 10. Y vemos qué pasa. Sí, nos escuchamos mutuamente. ¿Para qué querés contar si no vamos a escuchar? ¿Sabés qué me siento? ¿Ustedes vieron a Polo 13? Bueno, es eso. Es el momento en el que vas a ver si la aguja da o no da. Vamos a desconectar. Para que se mueren todos. El sistema que te digo yo es importante, Gonzá. Porque tenemos que escucharnos ambas partes. A ver. A ver, hablen ustedes. ¿Nosotros? Hablemos, hablemos. No, no se escucha. Pará, callate. Hola, hola, hola. No se escucha. 12 del mediodía. No se escucha. Oye, pero nadie es que no se escucha si no escucha. No se escucha. Bueno, menos pará. Tenés que ir a manos libres. Mirá, mirá. Callate un poco. ¿A dónde tengo que ir? Yo creo que no nos escucha. Qué nervios, por favor. ¿Vos decís que no se escucha? Yo qué sé a dónde tengo manos libres. Puede ser que no se escuche, pero... Eso es avión. ¿Querés ponerlo en modo avión? No. Acá no hay manos libres. Sí, cómo no hay manos libres. Y si no hablamos, aparte que el teléfono, ¿dónde discás? Que no se escucha, pero no hablamos. Configuración. No, desde dónde discás. Desde dónde discás. Ah, ya sé, ya sé lo que dicen ustedes. Esto. Pero esto, teclado. No, 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 reciente. ¿Querés que llamar a alguien por teléfono? No, no, no funciona de esta manera. Hola. ¿Están ahí? Ah, hola, ¿qué tal? Sí, estábamos pidiendo empanadas. Sí, ¿qué querés? Sí, ¿ustedes nos escucharon? Sí, todo el tiempo. ¿Escuchaban algo? Sí. Todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Ah, ¿esos nos escuchaban? Sí, bueno. O sea. Con otro celular, poniendo. Claro. No, no, porque funciona solo en una aplicación. No, pero yo no digo aplicación. Yo digo, pongo Océano FM. No, llega 45 segundos tarde. Y bueno, es contarlo. Pero eso, 45 segundos. No, no, no. Coordinarnos bien. Esto, esto se puede mejorar. No, no, no. Pero, para, para, para. Ustedes se dan cuenta que si nosotros logramos romper esta barrera, o sea, estamos, posiblemente estemos haciendo el aporte más grande a la historia de la radio de nuestro país. Después de Marconi. Pero Marconi no vivía en nuestro país, Gonzalo. Ah, ¿no? ¿Por qué le pusimos un barrio por el nombre de él? No, no sé, yo qué sé. Yo pensé que sí, digo, está. Pero bueno, tenemos un montón de rato todavía para resolverlo. Yo siento que si lo resolvemos, se abre una nueva dimensión de radio. Y me encanta estar en los momentos importantes de la misma. ¿Están esperando que hablemos nosotros? ¿Cómo es? No, estamos pensando, ¿no? Quédense tranquilos. Estamos pensando a ver cómo podemos solucionar esto. Pero bueno. Bien. Este. ¿Y puede ser fuera de aire o no? No, chiquilines. Sí, sí, sí. Lo vamos a pensar fuera de aire. Porque si no, nos vamos a poner acá como tres cerebritos que somos. Este. No toques nada, Salvador. Está tocando, ahora está tocando el celular. No, no, no. No toques nada. No. Esto no tiene manos libres. Esto no funciona con manos libres. Palito para la pita. Sí, sí, sí. Está poniendo efecto de monos. Como si fuéramos tres monos, ¿entiendes? No tenés que cuidar todo. Está bonito. Porque él se los tiene de la rara. Pone efecto de monos que está buenísimo. La verdad que es un buen mono. Yo creo que... ¿Puedo hablar, Gonzalo? Vos tenés que ceder la palabra. Sí, sí, sí. Vos podés hablar. Yo creo que la honestidad brutal es una política muy interesante. Yo en este... Me permito discrepar contigo, Gonzalo. Yo no hubiera dicho que estábamos así, que estábamos así. Estamos haciendo radio. Esto es radio en vivo. Y aquí estamos con un amigo de la casa. Los trapos sucios, ¿dónde se lavan? No, pero si van a dar rápidamente cuenta. ¿De resbalo? No, 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 Jimé. No podemos empezar de nuevo. Mirá qué habilidad la mía, ¿viste? Repito sin decir que repito, ¿viste? No, no podemos empezar. La habilidad ya se perdió, ¿verdad? Porque acabo de desnudar el truco del mago. Es como el tipo que saca el... No, pero el conejo en realidad no estaba. Lo tengo en un doble fondo. No. Es como el enmascarado. Claro, que quemo los trucos. No, no iba a haber chance de generar esta situación porque se iban a dar cuenta rápidamente que si ustedes hablaban o con el pollo o con Salvador no les iba a contestar. En el caso de Alvarito no va a contestar porque, bueno, Alvarito está... Ahora está dialogando con una familia que no ve hace mucho. No, 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 no pasa. Pero no sé si escucharon. Alvarito está otra vez hablando con esos familiares que no ve hace tiempo. Ah, ¿otra vez? Otra vez, bueno, parece que viajar como ganado en un avión ayer en formato de sardina en lata. No le cayó bien. No le cayó bien. Pasó mucho nervio él. Lo vi muy desmejorado hoy, pero quiero decir que a diferencia del momento en el que lo vi por primera vez hoy y ahora, yo veo una notoria mejoría. No. Alvarito, es la previa. No, no, por favor. A ver, ya me vamos a ir. Ah, podés hablar. Podés hablar cuando quieras. No, lo que quiero decir que en realidad yo del avión estaba mejor, pero me sentí mal. Le pasa que ahora Salva nos vino, nos trajo 10 kilómetros caminando al rayo del sol y decía 5 minutos, 5 minutos y así una hora. Y así acá hay 40 grados más o menos y llegamos mal. Y obviamente una persona se está recuperando, no es lo ideal. Entonces, ¿qué me está pasando? Otra vez tengo la... La recaída. La recaída. La recaída. Ese Alvarito está en una fuerte recaída, que creo que está... Yo se lo dije. ¿Y qué es lo que está me gustando? O se lo dije hoy, no sé por qué, Mon. Sí, tragá. Frutos secos, Jimena. Qué rico. Unos frutitos. ¿Se escucha? ¿Cómo agarra este micrófono? Qué bueno, porque yo como está lejos, estaba haciendo la prueba en realidad. Pero si estás hablando con la boca llena, ¿cómo vas a escuchar? Era un poco para vos si funcionaba. No, no hablé con la boca llena. No, no, no. No se habla con la boca llena, eh. Está a una distancia bastante lejana. El micrófono. Qué bueno esto, che. No, les decía que en algún momento entre ayer y hoy yo le dije a Alvarito, ¿cómo estás, Alvarito? No, me encuentro bárbaro. La verdad que estoy bien, le digo. Oh, la tos de Alvarito. Le digo, ojo Alvarito que no sea la mejora previa al bajón definitivo, ¿no? Que es muy común ese momento de lucidez donde se sienten muy bien y un ratito después ya. Y ahora que lo vemos, pobre Alvarito capaz que viaja en la bodega. Por lo menos vas a viajar más cómoda. No, no, no. Con las cuatitas estiradas. No, no, no. No se me puede volver con eso. Por favor. No, no. Bueno, pero es una ventaja. Y sin calor. Yo te digo la verdad. Si yo tengo que volver a viajar como viajé ayer, creo que prefiero bajar en la bodega, ¿eh? Con las cuatitas estiradas. porque una mantita y bueno, ayer pasamos momentos de de alta tensión de alta tensión trancamos una fila de un check-in en actitud, acá no no nos moverán, del barco de chanquete no nos moverán, vino una señorita de Iberia hablando en ruso no eran de Iberia creo bueno, no importa representaban Iberia ahí si en ese momento me venís a hablar de atrás del mostrador de Iberia, para mí sos Iberia entonces la señora vino a hablarnos en ruso pasó al inglés y nos dijo en inglés dijo, voy a tener que call to the security y nosotros le dijimos, call, call, call dale, call, call, call call to security, vamos a ver quien prende fuego primero en el aeropuerto, dale, call, call y iban a ser ellos los que iban a prender fuego el aeropuerto primero, pero no, por suerte primó el criterio de de la señora, estuvimos como en una hora batallando porque nos querían dejar afuera del avión ¿por motivo? fue un momento y bueno, por el motivo de que las aerolíneas generalmente hacen lo que se le canta a las pelotas en este caso la verdad que yo quiero destacar la coherencia, ¿no? porque nos cambiaron como tres veces los pasajes nos quisieron dejar afuera del avión después nos trataron mal arriba del avión es como una cosa que vos decís la verdad la coherencia desde el principio a fin yo la aplaudo porque si no a veces te marean te tratan bien en una ventanilla después te tratan mal la zafata te respetan unas cosas acá fue todo parejito en una actitud de desidia total que ya la habíamos visto venir en el viaje de venida cuando le pregunto dice ¿carne o pasta? ¿qué es la pasta? ¿qué pasta es? pasta yo qué sé pasta pero además no es una carta de 30 platos ¿viste? o sea no te cuesta nada bichar abrir un poquito el cartoncito ah, son tortelines punto que además he hecho ya de paso un menú variado porque era carne o ravioles llenos de carne con lo cual hacía que terminabas comiendo carne de una forma o de otra pero bueno al final armamos un mini escándalo ahí después nos sumamos con unos peruanos armamos un frente latinoamericano la latinoamérica es grande ¿no? la que quería Bolívar la que quería Artigas la que soñó San Martín ¿viste? cuando yo me llamaste loco por comprar un chumbo en Moscú por lo del 240 ¿viste como ayer funcionó? porque yo en un momento yo agarré me levanto a la remera y el video el video del carrito de la comida tratando de romper la puerta de la cabina es buenísimo ¿verdad? sí, sí es simpático también pero bueno en definitiva vencimos a vencimos en cancha a los tres rivales del grupo vencimos a un par de vinibidi vincere vencimos a dos tacheros rusos que se nos quisieron hacerlos vivos y ayer vencimos en el aeropuerto de Rusia colapsadísimo con los amigos de Iberia así que yo me siento con el pechiclado trajimos los nueve puntos me siento con el pechiclado trajimos los nueve puntos Alvarito logramos logramos frenarlo Alvarito porque en algún momento estuvo al borde de utilizar la estrategia de la CIA esa de sacar una tanza de la cuerda de su reloj y pasarla por la persona por el cuello de la persona que tiene adelante una estrategia de muerte muy utilizada en la mafia también claro también en la mafia con el taxista que nos llevó al aeropuerto de Moscú que se ve que había hecho un juramento de que no iba a pasar nunca los 40 kilómetros por hora y se le se le estresa la cara de recordar una hora y media íbamos íbamos haciendo comentarios íbamos con chanza en un momento con Gonzalo hubo como una hubo una comunicación telepática en la que fue bueno hagamos un mini show en el que vos vas leyendo noticias de Twitter y yo te voy diciendo pavadas a ver si lo sacábamos del partido que Alvarito estaba jugando unipersonalmente de ira máxima hacia el chofer y bueno por suerte llegamos llegamos sin incidentes pero los comentarios de Alvarito eran tipo no mirá este hijo de puta mirá este hijo de puta mirá este hijo de puta va a 60 mirá este hijo de puta no ¿por qué está haciendo este hijo de puta? todo ese mente porque además tenía la te hacía cortada o sea era genial porque iba a 40 kilómetros por hora pero si en algún momento él sentía que se atascaba la autopista metía cortadas y en un momento nos metimos a un shopping como si vos te metieras en Montevideo Shopping levantar a las barreras empezar a lanzar los lomitos de burro la cebra de la gente pasando todo eso para eludir un supuesto corte ¿qué está haciendo este hijo? no se lo puedo creer este hijo de puta mirá lo que está haciendo y nosotros que lo tratamos de sacar de partido Alvarito pero bueno y después hizo el pillo cuando llegamos y dice bueno la plata y la plata ya la habíamos apelado estas fracturas que todavía están muy visibles Álvaro vivió en Estados Unidos la guerra fría todavía está presente ellos saben tienen esa información Álvaro también también él el tiempo que vivió en Estados Unidos su visión de Rusia no creo que sea la más favorable o sea hay una fractura ahí que no va a ser fácil sanar bueno esa fue un poco nuestro itinerario en el regreso para llegar acá que bueno y nos hemos encontrado con Salva Salva ¿cómo está el mundial acá en España? ¿cómo venís vos? ¿cómo lo llevás? yo quiero ser muy honesto con ustedes realmente todo lo que puedo contar del mundial y de la vivencia que está teniendo este país con esta copa del mundo es todo aquello que sucede en un radio aproximado de un metro cuadrado de donde yo me siento en el sofá a ver los partidos ustedes miran bueno pero en la ciudad ¿cómo lo viven? no tengo la menor idea pero tenés un termómetro muy fino de lo que es el living de tu casa de eso sí y de lo otro que tengo un termómetro muy fino es de las reacciones de los vecinos claro uno escucha claro entonces oh sorpresa ¿verdad? cuando escuché la celebración del gol de Irán dije bueno o tengo muchos vecinos iraníes que es una opción que yo no descarto bueno porque esto es una ciudad muy cosmopolita sí, sí no sé si tanto ¿no? bueno pero porque realmente se sintió el festejo o España está celebrando la quedada digamos del grupo del cuadro donde no hay tantos campeones el no enfrentarse con Uruguay no querían jugar contra nosotros yo creo que no querían jugar contra nosotros y creo que fue acá lo que nos dijeron este bueno Ester, Fernando toda la gente de Colombia que además ellos tienen contacto con la selección que no jugamos contra Uruguay porque la verdad que teníamos un miedo arriba de enfrentar a la celeste a la histórica celeste del alma ¿por qué ellos le dicen celeste del alma? qué raro no queríamos para nada enfrentar a la garra de Charrúa le digo bueno no importa ya le ganaremos en otra instancia será en la final pero pero sí no ya mativo como no querían jugar contra nosotros las instancias digamos en las que me he movido de ese radio de un metro y medio he visto lo mismo que pudieron ver hoy ustedes que es gente con muchas camisetas de distintos países distintas selecciones lógicamente que a ustedes los confundía porque los hacía sentir como que seguían el mundial que me imagino que debe ser lo que está pasando en Rusia en este momento que te excusas con gente con camisetas de todas partes bueno acá se da bastante yo he visto sobre todo latinoamericanas mucha camiseta peruana mucha camiseta de la selección de Colombia ya con conexión para arrancar ¿no? bueno no me refiero a gente de esos países que viven en esta ciudad claro no no hinchas que iban a ver a su selección sino personas de origen de esos países con sus camisetas el día del partido a mí me gustaría decir porque mucha gente me lo está preguntando por interno y sí le respondo a todos que sí y le comunico a los que no me están preguntando que sí que Salvador trajo los instrumentos que la idea es que pueda ir cerrando algún que otro bloque con la canción ahora viene a la ciudad sabemos que vas a estar con él pero bueno nada como mucha gente está preguntando sobre eso quería contarles que bueno que sí una vez más Alba bueno es un amigo de la casa ¿no? podemos arrancar con una Lenny Crouch si quieren porque es un poco lo que ah bueno pero no es tan no es tan típico Lenny Crouch pero bueno está bien porque vos tenés que mostrar que tenés un repertorio variado pero como él viene ahora y bueno yo que sé un poco para capaz que para que vas a vas a estar en el escenario con él como cada vez que vine a Madrid ya no no sabía sí y ¿tocás alguna canción especial? ¿estás en todo el show? no no la idea simplemente de estar como invitado la gente me dice ¿pero qué estás haciendo de todo? cosas como esta acompañar a Lenny Crouch en el escenario no simplemente supongo yo que estaré acompañando en alguna canción no tanto de las clásicas sino más bien como algo de corte porque él es un gran fanático del flamenco no sé si sabían no 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 sí lo es entonces él cuando viene acá ensaya ¿verdad? como algún gesto cultural local sale con castañuela no más bien con guitarra ¿no? lastrándose una tortilla un poco mi idea mi idea es acompañarlo mientras eso sucede para que él no sienta que es el típico turista que va a hacer una boludez del lugar y no le sale claro entonces agarrar a alguien como más de acá claro porque vos que digamos como que le des la tranquilidad y la seguridad bueno no voy a cometer grandes errores y ahí vamos a estar un poco con Lenny está bien Salva yo te voy a pedir un segundo que te pongan porque te deben querer saludar los compañeros del estudio ahora sí los escucha Salvar Banchero fuerte y claro ¿cómo estás Salvatore? Salva querido ¿cómo estás Ale? ¿cómo estás? ¿todo bien? Pero Sato Jime bien 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 muy bien muy bien bueno nada lo que les estaba contando con Ale estamos teniendo una comunicación bastante frecuente respecto de los resultados mundialistas que a propósito ¿cómo va la cosa? porque acá nosotros ¿qué pasa con la penca? 1-0 yo en mi caso me olvidé de llenarla la penca bueno acaba de convertir Jerry Mina está 1-0 Colombia y está ganando también Polonia 1-0 ante Japón termina así que puse los dos 1-0 por favor en serio está perdiendo está perdiendo mi selección japonesa o sea perdón está ganando Polonia y están empatando Senegal y Colombia 1-0 1-0 Colombia y 1-0 los dos 1-0 en un caso Polonia en otro Colombia ah mirá vos sí pero bueno Jime sí ¿qué podés? Jime no no sabés lo que fueron estos 15 días un infierno un infierno realmente sigo con el mismo problema no sé qué quiero comer a cada rato no quiero molestarte para preguntarte todo el tiempo andás como bola sin manija soy una bola sin manija exactamente sí exactamente yo hace un rato me tuve que pedir si no 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 saben lo que fue y bueno y siempre que hago mi pedido primero pienso que que de todo lo que estoy viendo te hubiese pedido para vos en el día de hoy y hoy te hubiese pedido por ejemplo qué lindo gesto qué lindo gesto un carré de cerdo envuelto en panceta con papa aplastada al roquefort y panache de vegetales qué rico es por favor qué rico y yo viviendo acá donde la comida no la comida es muy floja nosotros fijate que desde que nos levantamos comimos pulpo bocadillo de tortilla jamón ibérico aros de calamar pantomaca pantomaca pero recién llegaron chileneres claro pero estaban si albor se clavó tres churros porque es lo que le pasa como no tiene el asesoramiento de jimena agarra y entra y no sabe pierdo siempre pierdo la brújula entonces va y se come un churro con pulpo y y un zumo naranja y hoy que estaba lindo para un chocolatito mojar el pulpo en el chocolatito por favor este albari bueno ustedes dicen que asco pero miren que acá hay gente que ya está yendo a ese a ese museo del jamón solamente va a decir es acá donde hay una persona que mojó el pulpo en chocolate y van japoneses y se sacan fotos se sacan fotos y yo les voy a decir que nosotros como el hotel que si bien era bonito el primer hotel que nos quedamos la otra vez en Madrid no estaba lo suficientemente cerca del museo del jamón estaba unos 20 metros ahora tenemos uno que está puerta contigua o sea y nuestra idea es que si volvemos a quedarnos en Madrid es quedarnos en el piso arriba del museo del jamón directamente te jodes si sacamos dos o tres mesas o que saquen de los ganchos los jamones esos que tienen colgados y que nos pongan a dormir ahí y ya quedarnos a amanecer ahí directamente porque es un lugar maravilloso yo quiero decirles que hoy me desperté en un momento ya medio nervioso por la hora porque claro como acá se toma su tiempo y la otra vez abrieron como nueve y media recién el museo del jamón y si alguno no se puede pedir un pulpo nueve y media de la mañana y me levanté y eran diez y media y lo vi a Gonza y él me miró y los dos nos sonreímos levantamos nuestro puño arriba y dijimos vamos carajo vamos a ir a comer ese pulpo ya sí, sí nos estaba esperando pero bueno dime capaz que vos podés darle como un servicio que le vayas mandando porque si no salva a mí me preocupa su dieta bueno tendría que bajarme quizás alguna algo con alguna aplicación y la aplicación del museo del jamón que le vas diciendo para poder saber qué es lo que hay con eso y bueno mucho chorizo mucho embutido mucho fruto del mar mucha cosa con papa mucho de todo la verdad muchas cosas ricas cortella no hemos comido una paella yo sé que no es la zona ¿verdad? una paella a mí lo que me gusta es que él todo él tiene esa cree que si lo dice en diminutivo menos entonces sí unos callitos un pulpito una paella o sea si lo dice en diminutivo es como que comes menos comes menos es más livianito ellos mismos te lo hacen más liviano son con ingredientes más livianos es la idea salimos medio apurados pero si ponen la paella en una bolsa de nylon no cómo llevar la bolsa de nylon la vamos en un buen aeropuerto le hacemos una punta le hacemos un agujerito un agujerito como si fuera una sallera de leche y vamos comiendo bueno vamos comiendo su amigo Lucho Malvares contaba que cuando iba a entrenar a las inferiores de Danubio él se llevaba su bolsa con 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 guiso de mondongo claro claro mondongo un guiso algo le vas dando así como capaz que capaz que le fue mal en la vida yo te digo una cosa yo con Lucho Malvares cualquier cosa era trancar fuerte ¿sabes cómo? ese guiso lo dejó es más duro que que una roca ese señor por eso es sano es muy sano eso realmente Chiquilines ¿cómo está María Noel? ¿está aquejada de salud? no sabemos nada porque le hemos escrito en la en la mañana le hemos mandado mensajes y no bueno no ha visto ninguno todavía y no hubo aviso de ningún tipo entonces este nada y si hay alguien que está con ella en este momento y está escuchando o ella está escuchando bueno que nos mande algún tipo de señal para saber si hay una señal de vida le mandamos un beso grande sí lo bueno viste es que una foto con el diario se pueden dividir gastos con Alvarito ¿viste? ¿cómo dividir gastos con Alvarito? dividen gastos digamos viste que tienen sus gastos viste bueno hay mucha gente que va a ser en común porque bueno o sea no digo los dos trabajaron en el 12 o sea que un poco va a haber mucha gente que se repite no de repente de repente le haces larga ahí en Martinelli un ratito más debe ser que está descansando recuperándose ¿no te gusta la idea de la explanada de la radio? uh es linda es linda como si fuera el espacio perdido y además ¿sigue frío? bueno sí hay sol hoy pero sigue frío y van a volver con una semana que pronostican bastante lluvia lo podemos hacer el sábado y ya vemos el partido ponemos una pantalla gigante se te mojan ay con ellos ahí a cada costado de la pantalla gigante de Alvarito un fanfest pero velorio y otra fan velorio fest 13 grados un fan fest un fan sí fan fest asociado a velorio no sé si es como lo más viste que depende de la cultura también sería más un sad fest lo hubiesen querido hacer es un poco lo que decíamos el otro día los velorios hay que hacerlo en vida y en el caso de Alvarito bueno nada lo veníamos haciendo y el sien de velorio tiene que ser así me interesa mucho ya que pusieron la variable clima ¿cómo vamos a llegar a Montevideo mañana en materia de clima y cómo va a estar el sábado del día de los partidos? bien mañana va supuestamente hay pronosticados lluvias para hoy de noche esta mañana a las 8 de la mañana y después nublado con una máxima de 14 14 grados y una mínima de 8 pero eso para el viernes sí el sábado parcialmente nublado máxima de 16 mínima 11 porque acá acá es tema de conversación la posibilidad de que se extinga todo a reserva cárnica en el mundo porque es un sábado en horas de mediodía donde juega la selección argentina y la selección uruguaya que son digamos que junto a Brasil los grandes proveedores de carne la chance asado el riesgo asado está altísimo yo no tengo nadie que no tenga un asado el sábado hay mucha gente del ministerio de medio ambiente que estaba pensando en bueno cuidar la capa de ozono hay campañas y demás porque mucho mucho fuego se va a prender por acá por el río de la plata es más ya la vaca está en peligro de extinción y no tengo duda traigan vaca está en peligro de extinción es una especie protegida la vaca exacto y bueno y además porque arranca medio temprano el primer partido es a las 11 de la mañana y ahí saca la asachura a las 11 con Argentina saca la asachura tenés que hacer dos asados en Uruguay claro en Uruguay te queda cómodo eso porque el primero o sea el de Argentina lo ves desde otro lugar lo disfrutas desde otro lugar no es como bueno vas sacando mientras vas sacando sacás el queso sacás el chorizo y en el nuestro vos ya te podés concentrar y ahí vas metiendo ya en el partido nuestro ya empezás a sacar el vacío claro el pechito en mi plan familiar o sea casi podés arrancar comido sí en mi plan familiar la picada es durante el partido de las 11 de la mañana al terminar ese partido se prende digamos fuego el fuego claro este para para arrancar y al casi que al finalizar Uruguay el cafecito vamos a estar unas 8 horas comiendo para mí el tema de las picadas snacks no pero porque tiene que ser snacks para el pido de la palabra me asignás Gonzalo esto es un mundial de fútbol y sabemos por plata sabemos que esto es por plata y es por gloria por darle un chupón a la gloria y si no estamos todos concentrados y metiditos en lo que tenemos que hacer nos va a ir mal dejate de asado hay que almorzar pasta durar un alníbar de postre hasta pollo y quedar pronto para el partido y tampoco uh la bacanal que bacanal tenemos que correr 90 minutos y que 90 96 minutos entre que te agarran nada de caruso no una salsa con crema doble sabés que estoy contigo estoy contigo porque además si vos realmente haces una ingesta muy grande es imposible que estés sufriendo como tenés que sufrir el partido y es importante sufrirlo porque si no lo sufrimos todo a Uruguay no le quedan bien los partidos de fin de semana por eso que querés clavarte chinchulismo yeja choto asado de tira y después no poner bien el hombro para que haya pelotas además si estuvieras realmente nervioso si a vos te importara realmente el partido de Uruguay te tiene que caer mal la comida te tiene que caer mal la comida entonces vos que decís no no como porque hoy juega mi selección como un poquito un poquito un poquito un poquito de pasta sabe como tengo los nervios no parece ser lo que van a hacer la casa de Jime que están hablando de 8 horas de comida de corrido pero eso porque en la casa de Jime el fútbol el fútbol claro es un tema tatú verdad desde su tío abuelo ya desde paladino para acá verdad es un tema muy tatú pero en general en el resto de los hogares uruguayos hay que reflexionar sobre esto es cierto lo que dice el pollo si yo creo Jime que tendrías capaz que suspender los bizcochos que habían pedido para la hora del café y eso claro capaz que no es buena idea porque el 11 de la mañana te queda casi pegado con el desayuno pero ya arrancaste con la picada después viene el asado postre bueno Durán no estaba en el menú pero lo voy a colocar ahora después de la sugerencia de pollo porque es fresco es liviano el pan dulce el budín dar la vuelta a manzana con la valija tenés que comer las uvas las doce uvas las doce uvas el plato de lenteja el plato de lenteja tenés que hacer un montón de cosas la fruta seca la fruta brillantada esta digo mucho ritual si son muchas cosas que hay que hacer porque si no no sale no sale la cuestión salió Falcao de la cancha el cambio ahora de Colombia quiero decir que el corte de pelo salió Falcao que no que no que no que para ver si para para futuro no le favorece no 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 sé es como que le cortaron el pelo y perdió capaz que ya lo dije como Sansón claro estoy medio reiterativo con este tema del pelo de Falcao pero bueno pero bueno salió pero está bien claro como Sansol perdió el criterio no 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 era Sansol pero bueno sigue ganando 1 a 0 sigue ganando 1 a 0 Colombia bueno me alegro ya son 48 minutos pasan uff de de las 17 horas acá en Madrid porque ahora estamos una hora más cerquita nos vamos acercando si hicieran imaginarte que si hiciéramos un programa desde la mitad del océano Atlántico capaz que tendríamos menos diferencia todavía pero no va a pasar porque en realidad este Iberia bueno salvo que se oscura dejarnos en una isla en el medio ese día de verdad una yo te digo en el momento en el que logremos quebrar esta barrera tecnológica que estamos teniendo es decir que tengamos todos retornos de este aparato cambiamos toda la radio Gonzalo Gonzalo cambiamos la radio del mundo hacemos radio de arriba de un avión en el medio del océano Atlántico como vos querés cada vez con menos horas de horaria con menos diferencia horaria todo lo que vos quisiste toda tu vida entendés salva salva soltame que me está doliendo el cuello ya está el abrazo se puso emotivo Mesa inventó algo que funciona para eso pero tenía un pequeño problema y era que cuando enchufabas eso teníamos como micrófonos y teníamos auriculares no salía muy bien en Montevideo que es un detalle importante termina siendo primero Montevideo y después todo lo demás si claro más allá de que sonó un poquito un poquito te raja tu comentario si si digo porque salimos para una radio Montevideo y digo Montevideo porque o sea no está en Montevideo porque si no hubiese dicho primero Uruguay después todo lo demás si si se entiende se entiende perfectamente bueno mientras Salva se va acomodando porque bueno seguramente nos iremos con un tenito musical de él no sé si va a ser algo de Lenny Kravitz al final yo lo que quiero decir porque bueno estuvimos en Moscú ahora estamos en Madrid nos estamos yendo para Uruguay yo lo que respiro en todos lados es tremenda pasión futbolera ah bueno y gracias Pollo porque se enteraron de la promo de Lace pasión futbolera me enteraste yo bueno vamos que en esta jugamos todos escucha bien cada paquete de papas Lace trae dentro una cinta con un código para ingresarlo en www.pasionfutbolera.com repito www.promopasionfutbolera.com y participar por increíbles premios sumate a este gol de media cancha y mostrá tus pasiones con Lace la vida con sabor bueno se está aprontando salvo acá ya con los instrumentos hoy trajo mucha cosa queremos agradecerle realmente a nuestros amigos del orden mundial que bueno que permiten que no solo estemos haciendo un programa de radio sino que se monte un escenario claro porque bueno Salvador ahora trajo tarima si yo al revés de ello verdad que la otra vez vine un poco como sin herramientas hoy vinieron tres plomos con él hoy claro hoy yo vine con con todos los equipos un camión de flé te digo bueno la verdad que está hay mucha gente pidiendo salvo así porque no haces Sudamerican Sudamerican Woman que es aquella canción de Lenny Kravitz que habla de una hincha de la Iaza que ha ido al parque Fosa y que no sé en realidad bien que no no puede ser si puede ser si Sudamerican Woman es un con todo siempre que a Sato que para mí es la referencia musical de este programa le parezca una canción digna de que de que se toque en este momento a mí mientras venga mientras venga de tu talento salva me sirve todo qué lindo qué lindo eso que decís Sato me hace sentir seguro para interpretar esta canción ¿sabes? por supuesto que vas a ser American Woman entonces bueno entonces si si Sudamerican Woman se llama pero pero si 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 te parece yo hago yo hago la cuenta de tres y vamos dale nomás tu micrófono no 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 que estamos no el momento es tuyo gracias no 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 gracias a usted esto es Sudamerican Woman vas a contar o arranca solo uno dos y tres va justo nos agarran con las exquisiteces que nos convidan acá ajá no ni ni se nota Gonzaga no se nota ahora yo voy a va a parecer que estamos comiendo todo el tiempo si no lo decía no se notaba nada nadie se daba cuenta se van a quedar con una con una impresión errónea de España como que acá la gente viene y come mucho ajá y no es así estamos comiendo torrente no torrente es esto torres no no torrente no tiene de pronto a torrente le gustan también pero no tiene nada que ver sí bueno si quiere ¿qué decías que tenemos mensajes? sí pregunto ¿seguimos con una sola persona con retorno? no estoy yo Jimé estoy acá escuchando porque imagino que mucha gente le ve que bueno querés comentar muchos saludos a Salvador y después bueno el pésame por su selección preferida ¿verdad? ¿cómo? y bueno que vuelve como en el como allá en el 40 otra vez en las puertas de Moscú el fracaso no pero estás confundido Gonzalo en mis elecciones de Uruguaya y estoy muy contento no hemos perdido ningún punto me habían dicho otra cosa que vos habías marchado bueno quiero que le vaya bien a España también lógicamente pero después realmente no tengo grandes inclinaciones por ninguna alguien dice acá está Salvi ya llamo al médico certificador para escucharlo bueno gente que se certifica para quedarse en la casa y poder escuchar a Salvador Banchero qué lindo así vamos a sacar el país adelante así como también tenemos algún mensaje que capaz está un poco confundido nos dicen felicitaciones por esta transmisión vía Ouija con el finadito Salvador no las comunicaciones están complicadas pero Salvador está vivo está ahí con los chiquilines en Madrid sí de hecho una Ouija hoy hubiese sido demasiada tecnología y demasiado aparataje para lo que necesitamos porque realmente estamos saliendo ¿cómo estamos saliendo? ¿muy bien o no? muy bien fantásticamente bien bueno esto lo logró Gonzalo Camarota con un teléfono con un teléfono fantástico con un teléfono y una taza no te olvides de la taza que es importantísima en este punto bueno la taza y una taza digo porque yo a pesar de que estoy acá circunstancialmente yo leo los diarios de mi país a diario y no veo que ninguna tapa se le haya dado a este señor que con un teléfono está haciendo esta transmisión de radio y bueno ¿y qué? ¿no pueden hacer la tapa hoy? pero saldrá mañana en todo caso fíjate mañana hay que esperar como siempre hay que esperar que me muera ¿qué tenemos que esperar que se muera? es eso eso es lo que quería decir salto no me pueden homenajear en vida porque las tapas claro las tapas de diario y revista son en vida también 18 de julio por eso alguien dice acá 18 de julio ¿qué? no puede ser ¿no puede ser qué? dale monumento de la plaza de independencia ahora sí que cuesta qué manga irresponsable es hacer asado para el partido de Uruguay dicen y las cábalas nosotros nos vamos a juntar en el lugar de trabajo para mirar de la misma forma que los otros tres partidos creo que ninguno de nosotros claro muy bien bueno ninguno no no sé capaz que mucha gente no todos nosotros hemos visto los tres partidos de igual manera es verdad ni degustando lo mismo ni nada por bueno los horarios distintos también que han tenido sí y además la cábala yo pocas veces en mi vida la cábala es como una cosa que yo no no perdón que prefiero capaz no gastarla sin desmerecer por supuesto pero con Egipto, Arabia y Rusia capaz que el tema cábala me lo guardaba para un poquitito más adelante porque estaba bastante confiado es verdad yo creo que el tema cábala vos lo podés sostener a veces en una copa libertadores donde se juega más o menos siempre los mismos días un horario similar pero en esto es muy difícil mantener cábalas yo quiero decir que nunca en mi vida tuve una una cosa más variopinta aleatoria aleatoria randómica pero capaz que esa es tu cábala la onza sí, es mi cábala y bueno la voy a la voy a seguir porque fíjate que el primer partido lo vimos en un lujoso hotel comiendo carne uruguaya en el barrio de Putin en el barrio de Putin en Moscú en las afueras de Moscú en el Moscú bonito aristocrático y mafioso como nos describieron la gente que estaba ahí en la vuelta bueno, no están así gonza pero está bien no, no, no a mí me lo describieron exactamente así no, esta es una zona de la oligarquía y la mafia de Rusia no, yo me lo describieron y ahora que estoy lejos de Rusia lo puedo decir tranquilamente ahora no voy a decir quién fue pero lo hablo de esa manera después el segundo partido lo vimos en Luzniki en el estadio en el estadio Luzniki o sea después de haber visto Portugal con Marruecos con Marruecos que bueno ya estábamos viendo el rival de Uruguay no somos ningunos tontos no somos ningunos improvisados lo vemos ahí comiendo no sé si comimos algo ese día ¿qué comimos? el partido nos comimos un embole sí, sí, sí el partido contra Arabia fue una cosa que no, y después además porque se apagaban las luces conseguía una linterna porque se nos cayeron los huevos a los dos no los encontrábamos en un momento yo me puse los del pollo el pollo se puso los míos fue una situación muy incómoda ¿y el tercero? y lo vimos lo de Margarita ¿verdad? ¿no? el tercero fue lo vimos lo de Margarita con un este casi podríamos decir finado Álvaro Pintos ahí que cada tanto le teníamos que poner un espejito debajo de la nariz a ver si había a ver si había aire si salía algo porque era ahí pobre ¿no? gritaban y los goles de Salvarito ya estaban en las últimas y ahora este cuarto partido lo vamos a ver en el estudio mayor y ya claro y si tenemos la suerte de ir adelante hay que pensar en una quinta jornada completamente distinta a las cuartas a los cuatro anteriores sí, sí sí en Sochi qué bien que salen dice alguien por acá los dobles de Álvaro Pintos y Salvador Banchero dice ni sus propias madres los reconocerían si bueno en este caso a los dobles pero no son dobles todavía están ahí están vivos los dos hay mucha gente confundida con ese tema hay alguien que nos dice hola qué tal don Lecueder tengo una propuesta radial alternativa para este horario porque si van a seguir pasando grabados con Salvador se va a pique pero no está grabado este programa bueno yo quiero no, no está grabado quiero hacer un paréntesis digo porque y volver rebobinar al mensaje anterior sí no, que están ahí yo puedo dar fe de vida de mí Salvador yo puedo dar fe acá es el Salvador que yo conozco toda la vida Álvaro Pintos ya no está acá entre nosotros entre nosotros literalmente no sé si en el sentido más amplio que se le puede dar esa frase eso lo desconocemos pero lo desconoco tampoco pondría las manos en el fuego de que no es así lo que sí sé es que acá ya no está más porque se fue mareado con paso la verdad con un paso vieron lo de Diego el otro día bueno era un homenaje a la salud y a la estabilidad yo lo vi muy preocupado me comió un torresno mientras lo estaban llevando a la ambulancia Salvador se comió un torresno y el pollo y yo lo bajamos y el buey lo dijo dándole un beso a la marayanina y ahí nosotros como se ve que le volvió la fiebre lo metimos para adentro del taxi y bueno y él se fue rumbo al hotel a descansar y no sabemos muy bien de qué de qué largor es el descanso que él se piensa tomar ¿verdad? Por acá le dice Gurice Salvi ha salido del coma ¿cómo estaba ese túnel? Salvi ¿viste a Jesús o al señor germano de Bigotito? Contá, contá No, no, no es que yo no estuve en ningún tubo de luz ni nada yo no simplemente no bueno no he estado saliendo al aire ¿verdad? pero estoy vivo estoy bien bueno muchos saludos diciéndote que te extrañas la gente te extraña mucho Salva te extraña mucho que te quiere mucho hay muchísimos mensajes de saludos por acá les dicen dígale esos micos vos extrañas mucho a la gente también ¿no? no me hagas hablar porque porque ¿sabes por qué? porque a mí mirá la verdad acá la gente del orden mundial nos trae un jamón de primera un queso exquisito realmente torrenos nos tratan mejor que nadie pero ¿sabes qué? ¿sabes lo que daría yo? por no tener nada pero absolutamente nada que comer y estar en este momento en la rambla chistándole al guarda ¿por qué se vas a hacer en la rambla chistándole al guarda? no sé por sacarme las ganas por sacarme las ganas meterme un bizcocho mientras intento chistarle al guarda en la propia rambla no, no, no no le hagas eso se va a quebrar no, no, no no pasa nada no se emociona si no tiene corazón no pasa nada no, yo también los extraño mucho Ale por favor transmitile eso a la gente le transmito le transmito cómo no bueno, había un mensaje que les decía díganle esos micos que pongan un parlante de PC para escucharse y abren por el mic del CEL de todas maneras está solucionado el problema técnico saludos justicieros despacio cerebrito despacio despacio cerebrito que esto acá hay un tipo como Gonzalo Camarota que está cambiando la historia de la radio no solamente en nuestro país en el mundo y que venga acá cualquiera bajo la idea de que capaz que hizo un curso de 6 o 7 años en la facultad de ingeniería si no pongan un parlante respeto respeto Morita recién me decía usa un bluetooth o no sé cuánto bueno, bueno un momento que yo sé que lo que estoy haciendo es importante lo que me dicen bueno sos el nuevo Marconi bueno te agradezco el ánimo pero te agradezco pero a cada uno lo suyo digo él es lo de él yo es lo mío no está bien que me digan el nuevo Marconi a mí ni está bien que le digan a él el viejo camarota así que vayamos con calma no digo porque está circulando muy mucho a mí ya me llega un meme en whatsapp claro yo no soy ajeno a lo que está pasando digo y estas cosas me llegan entonces bueno tranquilidad tranquilidad totalmente de acuerdo con Salva este mundial hay que terminarlo ya un mundial sin la mejor selección este bueno no creo que haya dicho esto dice seleccionar no pero yo no dije eso no 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 gente que te dice Salva querido te acompaño en sentimientos una pena lo de Alemania y claro que tenés razón en decir que con el tío Adolfito esto no pasaba pero a mí yo no tengo ningún vínculo con la selección alemana y realmente poco me importa si seguí adelante si queda fuera del mundial la verdad es que no el único interés que podría haber depositado en la selección alemana es si se hubiese cruzado con nosotros pero después poca cosa más estimados evidentemente que boludo yo por el momento me lo creo habla en serio me lo creo viste que parece que está hablando en serio está con la camiseta del otro Armateus acá y una fincha de los Juegos Olímpicos el 36 por favor no me gusta Salvador no me gusta Salvador al pollo no le gusta este chiste así que no lo hagan adelante del pollo me gusta porque tenés una figura tenés una trayectoria realmente que te que te enloden en esto sinceramente no no me gusta no le conviene mi carrera me dijo el pollo una vez si así como tampoco este mensaje dice que papelón lo desalva mientras tocaba sudamerican woman subido a la mesa se agachó y se lo rompió la entrepierna del pantalón dejando entrever sus cositas si lo que pasa que yo no debí ponerme este pantalón de cuero hoy porque hace calor hace calor la verdad acá dicen Salva me dijo por qué no vas de Bermuda mejor pero bueno y bueno uno es coqueto tiene que ser más pescadora sí pero tiene que ser más pescadora porque bueno con el tema de Salva Bermuda dice Salva hace casi 4 años podemos hacer algo podemos hacer algo un atentado violento al pudor también mamá mamá es un niño se ve la otra vez pobre se anduvo de Bermuda y se trancó la puerta del metro por favor qué decía Jaime perdón no que capaz que mejor podemos redondear por acá e irnos a una tanda bueno no para para no nos podemos ir así no no nos podemos ir así como así no bueno a ver decinos algo Gonza contarnos algo bueno que en junio tenés en todo Binivel 25% de descuento con tarjetas de crédito Santander te esperamos en Carrasco Avenida Italia Bolivia Casa Central General Flores Isaibal Punta del Este Patagonia y Avenida Italia Design District o en binivel.com.uy no te lo pierdas promoción válida del primero al 30 de junio Binivel o sea que estamos acá ya porque hoy es 28 ¿no? sí exactamente hay que aprovechar todo el día queda que lindo reloj que tenés Salva que lindo reloj muy bonito flor de reloj flor de reloj realmente ahora sí entonces así que bueno apúrense porque esa está sí sí dale dale mamá dale dale mandás mandás vos mandás vos salva pará 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 están ahí sí estamos 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 por acá nos estábamos preguntando yo no viste que a mí no es un desperdicio a ver la cosa no voy tampoco está con los instrumentos no yo no tengo problema los puedo usar en la siguiente tanda pero a mí me pareció raro ¿sabés lo que pasa? yo les quiero contar algo se se mientras ahora mientras yo sí hablaba contaba esto de binivel él se cortó el frenillo para que la lengua le lleve bien abajo se pintó la cara como un estilo medio gótico ahí una cosa media dark se puso un vestuario que yo no es como una especie con plataformas botas altas trajo en la mochila botas altas todo la verdad me da cosa porque él se ve que yo así no quiero deschavar pero me parece que le quiero hacer un homenaje a Kiss entonces a mí la verdad que no me me encantaría aprovecha el pantalón de cuero Sato te acuerdo pero ya te dije claro exactamente si vos lo interpretás le da el doble uso está ando como con ganas de algo más bien acústico Sato te parece para no enchufar tanto de las computadoras y todo eso ok perfecto pero tenías en mente alguna vos te la sabes toda me imagino bueno son muchas pero y algún clásico supongo yo en esto la verdad que así como yo no quería decir che yo no voy a tocar tampoco me gusta imponer las canciones yo soy más de la idea de que de que usted la gente te puso ahí claro y es la gente es la gente yo soy un instrumento verdad entre la música y la gente no sé quién para decidir qué cosa es la guitarra que tenés colgada ahora y la batería que armás y haces tus clásicos vos tenés alguna preferencia y hacete un clásico hacete no sé rock and roll all night ponéle oh qué lindo bueno esa justo es la que tenía ensayada así que me vine bárbaro ah qué bueno qué bueno si le pedías si me pedías otra te voy a tener que decir que no sato ¿sabés qué salva me gustaría? bueno porque yo no tengo no como los tengo a ustedes en un canal no puedo tirar efectos ¿podés arrancar como si hubiera gente? bueno cómo no cómo no cómo no lo hago sí y pero querés gracias Madrid bueno pero y hacer ruido de público pero querés que haga hola tíos y querés que haga la cuenta de tres y eso y sí no sé cómo te sea más cómodo obvio y bueno y vamos entonces muchachos ¿me acompañan? sí claro sí bueno un dos un dos tres va junio vos te disculpamos ya arrancaste mal Japón no quedó afuera ¿cómo que no quedó afuera? no quedaron los Senegal quedó afuera los monitos de Senegal pero Fernández los monitos trepadores no le dicen a la selección del Senegal no nadie le dice así la palanca negra nadie le dice así a Senegal y bueno y bueno como lo veníamos diciendo cuando se jugó el derbi del saque cuando se jugó el clásico del saque entre Colombia y Japón dijimos son los equipos más fuertes los equipos que más pegan y en definitiva terminó pegando más el Niafi Fruli que clasificó primero porque Colombia clasificó primero y el saque el alcohol pegó un poquito menos y clasificó segundo y terminan quedando fuera Senegal el rinco poloniense una selección de polonia que bueno que ya desde Juan Pablo segundo ya había quedado un poco relegado en materia de aspiraciones de ser primero eso lo habíamos manejado en la previa pero bueno si lo dije mal Juan Pablo fue segundo en los grupos de los papás exactamente si lo dije mal si lo dije mal sinceramente no me importa porque son selecciones que no le importan a nadie y son partidos que nosotros no vimos no, no, no los vimos no, no, no los vimos no estábamos comiendo qué bien que se come acá Fernando a diferencia de lo que se come en Rusia que era un asco toda la comida y una chica transparaguaya como le dicen ahora fantástica realmente bueno, esa parte no esa parte ¿qué está diciendo Fernando? estuvimos de visita probando un poco este las actividades locales lo típico de acá de Madrid no, no, eso no es típico Fernando lo que es típico es venir por Madrid y encontrarse con lo que es un amigo de la CACSA Salvador Banchero es para nosotros un honor estar compartiendo en Oceanos por Radio el tiempo contigo y los conceptos contigo el honor es todo mío Junio Fernando es la alegría de siempre de poder compartir con ustedes uruguayo podés volver mirá que yo sé que vos te auto impusiste el destierro porque casi destruís chocaste la Ferrari de este programa exitoso pensate que ahora está este descerebrado que ya no puede más Junio porque realmente en un grupo de cuatro no puede aprenderse cuáles son los dos que clasifican lo tuyo realmente era como tener yo le agradezco Fernando le agradezco a Pepo Mancera yo le agradezco pero fue realmente fue muy difícil para mí el trance ¿verdad? por todo lo que tiene que ver con Oceanos por Radio fue una experiencia yo sentí que no no vestía esa camiseta como podía no, no es cierto que no estuve a la pintura ¿verdad? no es cierto que el partido el partido fue mucho más grande que yo sí, claramente no, no estoy de acuerdo pero dentro de todos los que les pasó eso vos fuiste el mejorcito porque el otro estaba el Mariano el chico este el otro uruguayo era desastre no, no Mariano es un excelente conductor para este programa dolía lo que hacía de hecho yo creo que es el conductor natural de este programa no, Mariano el piejo López era un desastre lo recuerdo puntualmente era una cosa que sinceramente era aberrante en materia comunicativa a la hora de comunicar porque somos un medium entre la gente y la misma ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? se armó una familia rusa porque yo no lo escuché hoy en la mañana no, como yo lo vi de mañana estaba lo cruzamos ahí en la sobrecarga en el posterior sobrecarga en el posterior la info que me lleva a mí sobrecarga en el posterior y no llegaba yo lo vi con un muchacho con un muchacho grande con un muchacho grande y le debía haber generado una sobrecarga en el posterior y no llegaba para el partido no llegaba para el partido se lo veía yo lo veía feliz con esas musculas todo lo que nos importa a nosotros que Mariano esté feliz bueno, hoy hay un par de partidos más que sinceramente son partidos este es lindo Panamá-Túnez tienen que jugar Panamá-Túnez ah, sí Panamá-Túnez Panamá-Túnez ¿tienen que jugarlo? ¿es necesario que lo jueguen? es inmirable y bueno y el otro que se juega a la misma hora es Inglaterra frente al elenco belgicano porque se define ese primer puesto ¿no? ah, mirá que bueno mira cómo trae este dato se define el primer puesto en este grupo y la Belga está muy bien sí sí, sí andan bien es una realidad que bueno se ha venido parando muy bien partido a partido es un equipo que no ha estado eh eh duro salgamos de acá ya entonces entonces los veo como como porque ellos me parece que se están preparando inicialmente para el mundial que viene sin embargo se lo ven muy bien en este mundial sí, sí, sí a Inglaterra parecen prontas salgamos rápidamente de acá porque se va a complicar todo ahora sí eh es cierto hay partidos del mundial que no le importan a nadie en el día de hoy y también van a ver metí un refil acá por favor no, no, no no, no pero no le falta el respeto no le falta Fernando no le falta el respeto a la compañera no le falta el respeto a Esther que está que está trabajando acá en el orden mundial por favor no, no, no no, no es impresentable no, es impresentable es impresentable Fernando miembro ¿cómo le va a pedir a Esther puntualmente ella no, nina pero ella no es periodista deportiva ella es periodista de secas no, 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 no Esther quedate tranquila seguí en lo tuyo que lo deje a la información capaz que quiere que capaz que quiere estudiar periodismo no, 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 no ella ya trabaja en esto del periodismo Fernando no es así decía hay un montón de partidos yo creo que si quiere igual seguramente va a optar por la universidad de Fernando decía hay partidos yo sé que usted tiene unos cursos rápidos pero hay partidos hoy que no le importan a nadie y parece que mañana no hay partidos bueno, no qué lástima, ¿no? qué vamos a hacer mañana si mañana no hay partidos mañana no hay partidos tendremos que repasar todas las situaciones polémicas como un compendio de todas las jugadas pelotudas del mundial mañana se presta para hablar de los partidos que se vienen de cara a octavos favoritos no favoritos si habremos lucrado con eso una hora y media dos horas de nada de nada 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 hacemos eso pasamos los avisadores ¿cuál es la alternativa? ¿para enfrentar, mirar a los ojos la vida horrible? no, no, no mejor hablemos de cómo se va a quedar definido el cuadro de octavo de final que se va a terminar de definir hoy porque bueno cuando uno mira el cuadro de octavo de final ya van quedando muy poquitos cupos por saberse ya tenemos muy claro que el día sábado vamos a tener una jornada Fernando que nos involucra pero vos no te no te estás olvidando de algo es muy probable porque el consumo de alcohol y el consumo de otras sustancias a Fernando que tengo me ha hecho perder la memoria a corto plazo y a largo plazo también pero ¿qué hay que hacer? vos agarrás saludás tenemos aquí al uruguayo que vino que le tenemos mucho cariño muy afectuoso trató de fundir el programa es cierto pero no por eso no le tenemos cariño saludamos acá a los gallegos que le tenemos mucho afecto no son gallegos bueno y ahora y ahora tengo que saludarla a ella a la amigobia del mundial como es que la han titulado todos los medios porque en materia de información es una cosa que ha llamado la atención de propios y Rivera de propios y la rambla y de propios y también lo que es Avenida Italia ¿y cómo canta? no, no, no por favor si canta de vuelta hoy largo todo Charito ¿cómo estás? hola ¿cómo están en Madrid? estoy muy bien muchas gracias por preguntar Charito en la cual se nos vienen partidos decisivos en materia de lo que son los octavos de final que se van definiendo y que tienen la atención puesta en lo que es particularmente nosotros en este análisis a dos orillas que estamos haciendo con la importancia de lo que es Fernando Miembros Salvador Banchero y quien es el sábado la Junión Riverman de lo que será el sábado el cotejo entre el elenco bagueteano y el equipo de la Argentina para más tarde el elenco celestiqueño el elenco celestial enfrentándose al elenco vilariano y bueno ¿qué pasa? ¿por qué es una música? ¿por qué es una música? porque vuelve es Arzuclá y esto no lo sé porque viene Arzuclá y Uruguay no, no, no para, para, para no conozco no conozco esta canción ah bueno qué suerte Charito yo lo que te voy a pedir es que me traigas datos de Argentina y de Uruguay relativo a lo que serán los cotejos del día sábado vamos a ir picando contigo yendo y viniendo con datos con data con info para ponerle esos condimentos que te han transformado a ti en la amigobia del mundial pero primero quiero poner sobre la mesa el tema de Argentina-Francia el elenco bagueteano frente al elenco argentinacio Salvador es un partido que me lo decías fuera de aire no has visto a Francia le estoy preguntando a los rancheros Fernando tranquilo vos no has visto hasta Francia a un nivel como para infundar miedo pero es un equipo que tiene en nombre jugadores de muchísimo respeto bueno yo lo que veo es que es una Francia que llega hasta octavos de final sin haber mostrado todavía ni siquiera una sola carta de peso o sea que llegó caminando como quien dice ahora tiene un rival que bueno que puede ser una medida ¿verdad? pero es un equipo importante me parece ahora tienen que aparecer los monitos Pogba el monito MP no son monitos Fernando un tití como le dice ya es más específico que lo de él dice tití un tití es un tití porque se trepaba es un tití porque era chiquito un tití su apellido su apellido vamos a ver como el elenco de Marcel Marzol encara este partido para enfrentar a una argentina que sinceramente Fernando cuando uno ve las imágenes que que bueno se hacen espirales en materia de lo que son las redes sociales y se meten al fondo de la red social en materia de bueno esto de videos espirales y ve que el equipo lo dirige este jugador radioactivo este jugador bueno que hicieron alterado genéticamente como es Lionel Messi uno dice ¿es eso un equipo? ¿qué carajo es eso? no llama la atención vos tenés tu postura quiero conocer también la de Salvador ¿es reglamentario? es reglamentario ¿por qué no juegas a un pavobi de engancho de delantero y se pone un traje ridículo Messi y desde afuera hace las funciones de técnico y listo ¿me estás preguntando a mí o a él? ¿quién responde? ¿Fernando Miembro o el Uruguayo? prefiero saber primero tu opinión para después saber la de Salvador Ranchero yo ya te dije Lío en estos momentos es consultado porque es una persona con un cerebro superior pero si usted lo estaba matando puntualmente antes de lo que era el partido frente a Nigeria ayer me contaban que lo llamaron de la base antártica de la Argentina por un tema de los pingüinos a ver qué hacer si les ponen me dice que joden con los pingüinos que se acaban a mí no da igual que se mueran de una vez no, no, no ¿cómo que se joden? pero bueno hay gente pelotudo que van y los huevitos del pingüino y sale el monito Morgan Freeman haciendo la película del pingüino emperador que va con el huevito entre las patas y la lleva atada y como el pingüino lo lleva atado el huevo dicen que bueno a ver ¿quién puede saber de esto? y hablan con Lío y estuvo ayer en Skype tres horas hablando sobre el pingüino emperador a ver si él puede asesorarlo porque parece que el pingüino es medio boludo a veces y se le escapa a el huaín que se le va la pelota la pierde sola entonces él va a ir y parece que le va a dar una escuelita de fútbol a los pingüinos emperadores para que la jueguen con las dos piernas le van a tener que poner una tarima a Messi porque en realidad el pingüino emperador es grande y no le va a dar la altura a Messi para poder hablar con ellos a mí me dijeron y la información que tengo Salvador y ya te invito para hablar de esta polémica es que hay una fuerte crítica y una fuerte demanda de el sindicato único de entrenadores de fútbol del mundo porque acá lo que se está cumpliendo es una doble función es el jugador que aparte es técnico entonces cobra doble sueldo y le está quitando una fuente laboral a un entrenador de fútbol un problema que empezó en lo particular y en lo doméstico con un Juan Ramón Carrasco no sé si se acuerda claro que sí y es una problemática que atañe al sindicalismo y al gremialismo futbolero con una problemática que ya la hemos tratado la del lateral volante bueno esto de un jugador que te cumple dos funciones es lateral y es volante entonces en esto de la flexibilización laboral se está de alguna manera simplificando dos puestos de trabajo en uno el volante tapón ¿en qué sentido eso Fernando? bueno es tapón o es volante me parece que eso es en otra línea Fernando son conceptos que se se refuerzan uno con otro no le quita seriedad el nueve goleador no no tiene nada que ver Fernando tampoco porque el nueve goleador no tiene absolutamente nada no le quita seriedad a un equipo cuando es el jugador desde adentro de la cancha quien de alguna manera le marca los tiempos y le marca los cambios al entrenador a mí lo que me parece que le quita seriedad es cuando la realidad le da la razón a Sampaoli eso es quitarle seriedad ¿verdad? recordemos un Sampa Lobby que hace unos meses le dijo al mundo que a él no le gustaba cómo juega Alemania y ni siquiera le había como candidato el mundo ¿qué hizo? se le rió en la cara y hoy el mundo tiene que ver un Sampaoli a dar riéndose en la cara de nuestra realidad entonces yo creo que eso es realmente lo que le hace mal Fernando no trate así a la chica Fernando usted tiene una cosa usted tiene una cosa esa es una periodista deportiva no es periodista deportiva primero segundo es periodista tercero está trabajando y nosotros estamos haciendo acá ruido mientras estamos al aire muchas veces se habla del técnico adentro de la cancha para mí tiene que renunciar ¿Messi o Sampa Lobby? no, no, no Sampa Lobby Sampa Lobby tiene que renunciar y hay que ir con una cefalía o Messi tiene que pasar afuera de la cancha entiendo que bueno que el sindicato único de entrenadores debe estar molesto con esta situación pero tiene que entender también que son situaciones extraordinarias que requieren medidas de qué tipo extraordinarias Messi hoy es un técnico dentro de la cancha perdón y también porque tenemos que hacernos eco del otro rumor que es que el técnico era Mascherano si el técnico es Mascherano bueno urge que tenga una conversación consigo mismo y se diga Mascher si que crees Mascher no puedes entrar mal a la cancha papá si pero porque tan mal jugué tan mal si te vio conmigo el Mascher técnico tendría que sacar el Mascher técnico no tendría que sacarlo de la cancha tendría que retirarlo de la carrera activa yo lo que veo a diferencia de Fernando que veo una Argentina fuerte y una Argentina candidata casi cambiarla de Munda yo veo que tengo el vaso vacío no pero Fernando tranquilice ese Fernando pero escúchame una cosa yo veo una Argentina podrida partida porque si Messi como Messi va a agarrar de técnico cuando ya había un técnico como Mascherano trabajando en el club hay que y hay que tener ciertos códigos uno no puede estar hablando con la institución para ser técnico cuando hay otro técnico antes entonces Messi que hace va y se pone a hacer funciones de técnico cuando había un técnico en funciones como Mascherano entonces tenemos un técnico dentro de la cancha y tenemos un no técnico como San Pablo afuera de la cancha yo creo que Argentina no tiene chance con Francia Fernando quiero ser muy claro contigo y que el elenco bagueteano y que el elenco de Marcel Marzol va a hacer lo suyo y la va a dejar afuera destacada mañana ya avisoro mañana avisoro que voy a estar llegando al aeropuerto primero pero para el sábado avisoro gran partido decisivo de Higuaín Di María y por supuesto Lío porque si Lío no funciona no funciona nada en la Argentina bien ¿será Argentina que guillotinará las esperanzas de Francia? habrá que ver o las fusilará no, no pero Fernando la guillotina tiene un vínculo con Francia ¿así? sí, claro no sabía no sabía no sabía va por otro lado ah, en la parte ahí cuando mataron cuando mataron al zar no, no el zar no tiene nada que ver no tiene nada que ver habrá que ver habrá que ver si esta Argentina logra hacer el waterpolo como le pasó a Napoleón el waterpolo de esta Francia veramos si Argentina puede llegar a hacerlo Charito vamos con el dato vamos con la info bien tengo tengo un dato en este caso bueno de una de las elecciones de Bélgica y bueno Bélgica participó del primer mundial acá en Uruguay en el año 1-9 con el 3 con el 0 quedó eliminado en la segunda fase en el 50 no tuvo participación pero en el año 1835 Bélgica inventa el índice de masa corporal y lo hizo Adolf Terlet ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste al final? Una manera de saber si tenemos sobrepeso o no tenemos sobrepeso gracias a Bélgica ¡Qué aplausos! ¡Qué buen dato! inventó el índice de masa corporal un Bélgica un Bélgica inventó el índice de masa corporal son los datos que va arrimando Chayito y que le han transformado en la amigovia del mundial sinceramente ¿Qué uno inventó nena? Lo dije recién ¿Ya lo dijo Fernando? No, no el nombre el nombre Adolf Adolf Ketelet Adolf Ketelet ¿Qué es el nombre? Un matemático Qué bien que pronuncia Belga Un Belga cualquiera Qué bien que pronuncia Belga Qué bien que le sienta el Belga Después tengo Otro datito Otro datito de otra selección Sí, a ver A ver, dale Pétele Panamá Bueno, en Panamá cuando hay un cumpleaños no podés abrir ningún regalo hasta que no se haya ido hasta el último invitado Qué dato lindo Qué dato lindo Qué bueno Hasta ahí los datos de las selecciones Bien, perfecto Perfecto Venimos ahora luego de hablar de Argentina-Francia con lo que es la importancia de lo que a la postre es el partido que tiene pendiente a los tres millones de uruguayos que viven en suelo oriental y a los tres millones que como se habló Roballero viven fuera de la República Oriental de Uruguay y en la diáspora El departamento 20 El departamento número 20 ¿Cómo 20? No, el departamento 17 en todo caso Ahí te pisaste el palito Son 16 departamentos en el país y 17 el que está en el exterior Pero decía ¿Me volvés para llevar el partido? No, no, pero Fernando quédese tranquilo está trabajando la gente Fernando esto es un lugar de trabajo pero compórtese por favor Decía Decía el sábado además de Argentina-Francia más tarde va a estar jugando el partido que tiene pendiente un país me refiero a Uruguay y Portugal ese partido se va a jugar en lo que es Sochi y ahí había información había trascendido sobre si llegaba o no llegaba la importancia de lo que es José Magiménez le pasó lo mismo que a nosotros al cotejo frente al elenco lucitano no hizo el check-in no hizo el check-in online no, no, Fernando no, Fernando me parece que no es por eso Fernando llegar o no llegar me parece que está más vinculado a su sanidad física exactamente exactamente y es un problema el que operación de tiroides es lo que tiene o tengo mala información no, creo que es hemorroides 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 no tiroides pero en realidad lo que llama la atención de que José Magiménez una pieza vital en el elenco celestiqueño en materia de lo que es defensa haya estado en duda o esté en duda para el partido tiene un responsable y es el mao nuestro jugador Washington Tavares ¿por qué? se preguntará alguno ¿por qué? porque es un jugador que a diferencia del resto de los jugadores no te lo soluciona un doctor Pan no, claro necesitas un chamán necesitas alguien que contrarrestre la magia negra alguien que haga magia celeste porque el problema de él es ya lo hablamos acá es el abuelo sí que está en la macumba sí la macumba mal entendida sí, sí, sí le hizo un trabajo ¿cómo les gusta a las chicas este macumba, no? el que hace las canciones ah, sí el de Felices Felices los Cuatro Felices los Laterales Derecho Felices los Laterales Derecho Macumba nena, ¿estás comiendo algo ahí? ¿estás comiendo una tarta que se escucha en la bolsa ahí? no, un canelón de choclo no quiero tirar agua para su molino pero hay que decir que si le caben responsabilidades a Tabárez es la de citarlo porque si no lo hubiese citado no estaba lesionado o por lo menos su lesión no era un problema para la selección uruguaya pero vos una vez que lo llevas una vez que lo llevas sabés que tenés que tener un chamán que pueda tres, cuatro gallinas y el palito también para el choclo ¿cómo es el cocinero? Cauterucho el palito para Cauterucho porque no tenés que llevar gallina tenés que llevar pororó tenés que llevar cidra berreta tenés que llevar las cosas cintas rojas él tendría que estar todo encintado de rojo porque si no te perdés de un jugador vital en defensa el pai virginio se lamenta clavarle el prueba el prueba el prueba es claro que está haciendo esto es fruto del trabajo que le está haciendo el viejo pero bueno dicen que se haría si hay una chica que tiene las manos pintadas pintada de rojo quiere decir que recién se casó mira que buen dato si tiene las manos o las uñas pintadas de rojo las manos se pinta las manos en rojo para decir que recién se casó que raro puntualmente lo que hacen en Tola en Túnez pero claro son otras culturas un país que está muy cerca de China Túnez entonces es esa cultura milenaria oriental que dice Fernando que tiene un mapa enorme mire obsérvelo un poco ahí lo ves Túnez allá es lo naranja que ves no está separado por miles de kilómetros Fernando ¿qué está diciendo? Bueno pero bueno salgamos de lo que es el continente negro para hablar si de la importancia de lo que es el partido que se nos viene se dice que Uruguay repetiría el equipo que venció al elenco soviético en materia de 3 a 0 el equipo que bueno que jugó con Muslera con Cáxeres con Jiménez con Godín no perdón cambiaría justamente no jugaría a Coates y entraría a Godín sería el mismo equipo que jugó contra Rusia pero cambiando Jiménez por Coates eso era lo que quería decir el jugador emblema de esta selección que es la importancia de lo que es lo que a la postre es Lucas Torreira obviamente que va a estar de él vamos es Torreira y es más Uruguay lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo rato y el formato Chubana Half Men en la mitad de la cancha con Bentancur vecino y Torreira ¿verdad? sí bueno los celestes van a abandonar la concentración los tres ya está se está por hacer la sesión de fotos esa ojalá los tres hay que ver cuál es el que se emparrula después los celestes abandonan su concentración en hoy a las 17 horas locales y ya después se van para lo que es Sochi de cara a lo que será el partido con Portugal ¿qué uniforme va a usar Uruguay de cara a la octava final? y yo creo que tiene que usar la celeste del alma la celeste del soul pantalón negro pantalón negro y media negra pantalón negro y media negra todo lo que no sea eso es una mano de la FIFA interviniendo yo quiero decir hoy una cosa para que quede claramente patentizada en el dial y para que después si tenemos que recurrir al archivo recurramos y lo tengamos como muestra para plantarnos ante la Haya o quien sea que haya que plantarse en estas situaciones no quiero bares ni manos negras haciendo fuercita por un cruce Messi Cristiano Ronaldo no quiero cosas raras mire que sabemos esto que no se malentienda pero mire que sabemos bien donde viven infantino a que colegio van sus hijos que dice Julio sabemos bien los nietos que gustan que no le gustan sabemos bien cual es la terna que va a estar en el bar del partido si sabemos si sabemos si ya está confirmada la terna que va a estar en el bar en el impresentable bar que estaba en el IBC que yo fui a visitarlo y que no había Musarela 2x1 no había Sendik Mag y no había impresentable el bar más chaucha que vi a vivir insoportable e impresentable el baño era distinto estaba movido el baño estaba lindo Fernando y bueno mucho garca también ahí en la bolsa había fila había fila y no me llama la atención los cuartos de final se van definiendo ¿cómo se van definiendo los cuartos de final? los octavos perdón los octavos de final los octavos de final ¿qué es lo que se dice? bueno ¿pero quién son? son la policía del furcio pero es una cosa impresentable son impresentables decía los octavos de final se están definiendo mañana cuando se definan todos ahí sí vamos a pasar raya y vamos a ir partido por partido hablando y pensando y pronosticando y analizando y opinando acá es muy fácil perdóneme Junio pero acá es muy fácil mire de Argentina Francia Uruguay y Portugal usted va a tener un semifinalista ¿estamos de acuerdo? sí puntualmente sí yo tengo claro cuál es dígalo o prefiere prefiere jugar con el misterio yo lo yo lo yo lo tengo clarísimo y no se me caen los anillos al decirlo por decir que de Francia Inglaterra Argentina Portugal y Uruguay va a estar uno de los finalistas un poco Fernando por favor Fernando pero otra vez le trajeron más comida pero esto pero es una redacción de un sitio prestigioso o es un bar porque sinceramente o sea pero esto ni va a ir yo pero va a esto que es una cosa junio maravillosa a ver Charito dale vos con un dato pelotudo así podemos comer acá no pero tengo el canelón de choclo que se me enfría está comiendo la nena también un canelón de choclo bueno vamos redondeando junio ya estamos en hora bueno la verdad es que hemos desmorrugado al dedillo todas las alternativas de lo que ha sido el mundial quiero destacar la atención de los buenos amigos que yo pensé la verdad que pensé que era un lugar donde se trabajaba periodísticamente pero en definitiva y a la postre es un bar porque nos trajeron para comer jamones queso esta porquería de chancho que es una espectacularidad también unos manises unas almendras ahora unas aceitunas que son aceitunas que te hacen replantear qué es lo que nosotros comemos como aceituna en Uruguay porque si esto es una aceituna pero tiene el tamaño lo que nosotros comemos en Uruguay le dicen aceituna pero qué carajo es y la verdad que yo nunca pensé ahora me estaban explicando es el culo del chancho no 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 fritado el morro esto ah el morro junio junio realmente y bueno será hasta que usted lo disponga salvador seguramente hagamos contacto contigo en algún momento porque bueno españa sigue vos podés ser un corresponsal de acá de españa obviamente sin cobrar absolutamente nada sí claro tenemos tenemos una liga ahora con el rayo gallicano en primera hay mucha cosa sí claro usted sabe cuenta conmigo junio perdón y usted fernando bueno ojalá que se haga ver eso sí claro lo tengo que ver que no sea nada y bueno y confiar en los cirujanos sí la confianza pues está en los médicos hasta aquí hemos llegado y yo estoy bien en una de las presentaciones bien charito valero mucho ¿tienes algún datito más para cerrar? no ninguno bueno qué suerte porque tampoco tenemos tiempo la verdad que ha sido una de las presentaciones de Océano de Sport Radio más pintoresca que hemos tenido en los últimos 48 horas nos vemos mañana ya desde suelo oriental y después es el sábado cuando todo el equipo de Océano es por radio con JJ Irusta Lugo Dusto Freire Vito Parlaniente la importancia de lo que es Gramilla con el fichero comercial Fernando Miembro quien les habla Junio Riverman le llevamos todas las alternatanzas de lo que será Uruguay-Portugal recuerden el fútbol es como el ajedrez pero sin la cabeza duerme inquieta es al lado te quemas no sé bien cuando la bomba va a estallar parece un sueño pero no es más ojalá tuviera algo para curar este mal esta noche pasa lenta el reloj se congeló en 12 minutos pasan de las 2 de la tarde no sé muchachos si están por allí nos escuchan bien si seguimos estando acá si te escucho perfectamente Ale ustedes me escuchan bien perfecto perfecto bueno antes que nada quiero decir que Ralph Lauren pone en energía la energía del mundo del surf en un perfume el nuevo polo ultra blue una sensación fresca y cítrica con notas oceánicas en julio conocé los descuentos y regalos especiales en la perfumería de tu barrio y regalale una fragancia a papá y ahora nosotros estamos a minutos nomás de emprender nuestra retirada sabemos que está imagino que ya está debe estar Leo por ahí también el barituaniano pero bueno nosotros tenemos que poco a poco comenzar nuestro retorno mañana ya estaremos en Montevideo estaremos en en el estudio o sea que de alguna manera estamos poniendo punto final a esta aventura que comenzó bueno ya no me acuerdo bien que día creo que el 9 el 10 de junio el domingo 10 de junio cuando salimos de Montevideo estaba Gorbachov en el Kremlin estaba Gorbachov en el Kremlin me aporta acá Salvador verdad este cuando empezamos esto estuvimos unas 36 horas acá en Madrid la verdad que fue precioso no solo por compartir con con Salvador que es un amigo de la casa pero además es un hermano de toda la vida con el cual teníamos al igual que la que toda la audiencia teníamos muchas ganas de reencontrarnos con él y poder compartir y y hacer firuletes al aire y también encontrarnos de una vez por todas con nuestros amigos virtuales hasta hasta aquel momento que eran los muchachos del orden mundial Blas Fernando Eduardo Esther Adrián que hoy no está pero nos atendieron a las mil maravillas la verdad que sentimos que ya tenemos tenemos amigos y tenemos un lugar donde quedarnos definitivamente porque la oficina es grande nosotros cometimos el error de pagar hotel pero uno se puede quedar acá perfectamente realmente es un error que no vamos a volver a cometer en próximas venidas para acá pero la verdad que bueno nos han hospedado de una manera increíble han sido unos anfitriones bárbaros acompañándonos le faltó le faltó solamente arroparnos llevarnos hasta la habitación poner las frazaditas y decir bueno descansen nos vemos mañana unos genios y después bueno la verdad que que pasamos en Moscú un mundial maravilloso que sigue pero nosotros lo disfrutamos muchísimo un trabajo genial una experiencia maravillosa realmente que bueno en principio no estaba mucho en nuestros planes en la cabeza de nosotros poder participar de algo así porque bueno no somos un programa que esté ligado al deporte que viva del deporte más allá que somos futboleros y que nos gusta no no esperábamos poder algo hacer algo así y la verdad que tenemos que agradecer a toda la radio que hizo un gran esfuerzo por poder hacer esto desde bueno Pablo Alejandro Piuselli que colaboraron muchísimo Martín este bueno Ale Nacho nuestros compañeros que están ahí por supuesto Jimena Nole bueno todos el ruso Lucía en fin todos los que le han puesto Fede este le han puesto el hombro a toda esta toda esta actividad todos estos días tan intensos porque bueno con los cambios de hora a veces nosotros este estás trabajando te pones muy ansioso querés que las cosas salgan querés que las cosas salgan bien y a la radio realmente todos los programas todo paso de arriba un ras abre palabra han colaborado muchísimo para que para que bueno para que lo que estamos la que nosotros hicimos se difundiera y se y se pudiera disfrutar de la mejor manera así que bueno muchas gracias a todos este salvo apoyo Alvarito bueno no va a poder decir nada porque Alvarito capaz que él ya está siguiendo esto desde el cielo desde el más allá pero bueno si eso es así seguramente él nos está escuchando desde ese lugar de omnipresencia verdad este así que bueno de mi parte para dejarle a Salvador unas últimas palabras este obviamente que que entrega justicia infinita si se quiere en gran medida de la mano del deporte de la mano del fútbol por más que después los caminos se ha llevado a generar otro tipo de contenido y a trabajar de otros lados así que vivir un mundial ha sido algo soñado algo increíble estuvimos en el partido de Uruguay estuvimos divirtiéndonos mucho con los personajes que que nos acompañan como Fernando Miembro como Junio Riverman tuvimos la posibilidad de conocer Moscú tuvimos la posibilidad de conocer San Petersburgo y y lo más este importante es que que con el equipo de Oceanos por Radio en concreto que que también está integrado por otros este grandes profesionales de la delincuencia vamos a seguir adelante porque el mundial sigue y el sábado este no nosotros pero si Fernando Miembro y Junio Riverman estarán junto a a a Lugo Adusto a JJ Irusta a Vito Parlaniente y a Gramilla para para narrar este Uruguay Portugal y seguir adelante con con este sueño que tenemos todos los que somos uruguayos que cuando vamos a un mundial aunque sea en un porcentaje más chico más grande no se levantará la copa no será caso esta quien te dice quien te dice yo quiero quiero este saludar a toda la gente que amablemente ha saludado en estos días bueno a todos nuestros compañeros de la radio yo los tengo muy presentes porque los escucho no sé si a diario pero casi casi que a diario además en horarios completamente distintos porque para mi ahora los programas de la mañana son los programas del mediodía tarde los programas del mediodía o sea los tengo como como todos cambiados decirles que me divertí muchísimo siguiendo todo el laburo de Moscú fue maravilloso así que los felicito a ustedes y a toda la gente que sé que laburó desde allá también y también desde el más allá comprendas a Alvarito en este caso claro claro este que también trabajó muchísimo por esto este y después también quería decirles que para mi fue un placer conocer a esta gente del orden mundial porque como contamos la otra vez en realidad creo que llegamos por lugares completamente distintos Gonza y yo a ellos cuando yo me enteré digamos me refiero a conocerlos a conocer su trabajo cuando me enteré que Gonza había conversado con ellos fue una alegría enorme y ahora tengo la posibilidad de conocerlos son personas muy jóvenes que están haciendo un trabajo realmente increíble y constatar acá que son la clase de tipos que uno se imagina de personas tan amables y que nos han recibido acá también realmente ha sido otra experiencia más interesante es como no sé no sé si les pasa a ustedes pero acá es como me pongo porque son bastante más jóvenes que nosotros estamos hablando 3, 4 años no capaz que alguno más yo creo que alguno más bueno está bien es verdad es más joven que nosotros no tanto más jóvenes que el pollo pero uno dice uy no no hay luz al otro lado del túnel con gente así eso le viene muy bien a Alvarito en este momento que haya luz al otro lado del túnel verdad así que estuvo buenísimo seguir todo esto estos 15 días este y por supuesto que coincidieran con el pasaje por Madrid porque la verdad que podría haber tocado cualquier otra ciudad pero bueno este tocó esta una lástima que no sea desde lo gastronómico lo que uno más espera te deja te deja ahí en el leve y después cuando vení de la gastronomía rusa la famosa gastronomía rusa que bueno su plato estrella es una sopa de remolacha no olvidemos eso venimos de un lugar que te google la sopa de remolacha pero bueno hoy fue el mundial mañana vayan a saber qué es yo los espero por acá muchachos mientras yo esté por acá después si estoy en otro lado o estoy en Uruguay bueno los esperaré en donde sea que esté pero mientras tanto muchas gracias Salva no sé si ustedes quieren participar de la ronda emotiva chiquilina es ahí en Montevideo bueno Salva te mandamos un beso grande se te hizo un se conmovió se conmovió se conmovió se conmovió y nada y Fe estaba pidiendo hace rato quiero decir algo y bueno escuchémoslo a él eh yo no pedí ¿cuándo pedí yo? un poco sí en este momento no un poco sí creo que estás viendo reflejo mal no puede ser sí con los lentes no de mi parte supongo que lo mismo de todos felicitaciones porque la verdad que el trabajo desde allá fue increíble no solo como con la calidad de que salíamos al aire desde dos países completamente diferentes bueno muchas gracias no salvo contigo no contigo no te tenía nada que ver justo 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 en todo lo que estoy diciendo no 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 capaz que lo haré pesado dije bueno bueno muchachos muchas gracias y bueno si todo sale bien nosotros estaremos aterrizando la mañana de mañana vale la redundancia en el aeropuerto Carrasco si no sale tan bien bueno estaremos aterrizando en otro punto del Atlántico desconocido por nosotros y se van a enterar por los diarios y bueno se enterarán por la prensa yo voy a hacer el que voy a estar abrazando unos cositos de chocolate que siempre llevo conmigo bueno perfecto buen viaje chicos buen retorno abrazo te salva chau 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 abrazo para todos hasta allá parece un sueño pero no es más